Bueno, bueno, tenemos, tenemos... ¿Están bailando? ¿Lo están pasando bien? Espero que sí. Vamos, vamos, que este sale. Este super mix. Muy lindo por lo demás. Dale. ¡Gosalo! Mira, no estoy saltando. No estoy saltando. Ahora estoy saltando. ¡Ya! ¡Slam the door! ¡Doble! ¡Uno y uno! ¡Doble! ¡Uno! ¡Dos! ¡Cóis, eh! ¡Bibi, com, com! ¡Avanza! ¡Cuántos! ¿Cómo estamos? ¡Rati, dale en el corazón! ¡Bibi, com, com! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Paso! ¡Vuelvo! ¡Uno! Vuelve Y Pise Pise Un, dos, tres Y Vuelta Vuelta al otro lado Vuelta Vuelta al otro lado Vuelta al otro lado Vuelta al otro lado ¡Una más! ¡Delito! ¡Siempre doble! ¡Delito! ¡Siempre doble! ¡Bien! ¡Solo de arriba! ¡Cambio! ¡Cambia! 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 ¡Respinamos! ¡Go! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!